Yo le quería comentar, don Alonso, que dentro de todas estas cuestiones de las creencias de la gente, sobre todo de la gente de campo, ¿no es cierto? Pero hay animales que pareciera que tuvieran un sexto sentido en cuanto a anunciar cosas que van a pasar. Por ejemplo, yo no digo, no soy súper tuicioso, ¿no es cierto? Yo creo que sí, un poco. Un poco bastante. Pero, por ejemplo, cuando una lechuza chista de noche, o cuando un perro empieza a huyar, ¿viste? ¿Quiere que le diga cuando una lechuza chista de noche? Ajá, ¿cómo es el asunto? Cuando la lechuza empieza a chistar de noche, tiene un chistido distinto, porque cuando chista para un perro que anda, o un cristiano, es un chistido más fuerte, más claro. Es un chistido determinado. Cuando tiene un chistido tendido, quiere decir que vas a ver una cerrazón muy cerrada. Ah. Sí va a haber una cerrazón muy cerrada y que a los dos o tres días puede haber lluvia. Eso es lo que anuncia. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Cuando la lechuza grita asustada es porque anda un perro cerca o anda un ser humano cerca. Claro, claro, claro. Ahí es la... Ah, entonces, ¿tiene su significado? Tiene su significado. No hay ninguna superstición. Porque yo tenía entendido que era como que anunciaba alguna desgracia o algo así. Tenemos otra vez. Tenemos el curutú. Ah, el curutú. Ese que dice curutú. El curutú únicamente es el sonido que tiene, el anuncio que tiene el gritito ese. Cuando dice, ese no sea únicamente frío. El frío. No anunciaba lluvia, no anunciaba nada, anunciaba frío. Cuando grita ese bichito el curutú es frío y es mucho frío. Y usted sabe que hay un pajarito que es el ventebeo, el bicho feo que le dice. Sí, le digo. Que dice que cuando empieza a cantar en la casa es como que algo desagradable va a pasar. No, no, no. El ventebeo cuando... En cualquier puede gritar al lado de la casa, en la costanera de la casa, puede gritar en una tal o lo que sea. Pero cuando él grita, anuncia lluvia. ¿Anuncia lluvia? La persona que ponga cuidado, la persona que no va a pasar ocho horas o diez horas que va a lluvia. Pero me parece que vos te referís al ventebeo cuando canta de manera distinta. Porque el ventebeo dice, bicho feo, canta así, no es cierto. Pero es un canto diferente. Sí, porque nosotros lo hemos notado, lo hemos notado por Marilín. Cuando aparece ahí cerca de casa gritando. Pero hace diferente el grito. El grito triste es un grito diferente. Sí, sí. Como que algo... Y después... Un trastiempo va a haber. Algún trasties aparece. Ahora cuando él hace contento, chiqui, 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 es otra cosa. Sí, es otra cosa. Es porque está la compañera cerca o están poniendo por ahí. Él está contento, pero cuando él anuncia algo ya tiene un sonido más fuerte, más oscuro. Fíjate vos cómo él, como don Ceballo... No, no, no. Nos da una explicación desde el punto de vista lógico. Claro, de la lógica. Desprovista o de la superstición. Sí. ¿Es cierto? Desprovista de la superstición. O sea que acá lo único... ¿Y usted conoce algún animal que sea realmente... que anuncie alguna cosa? Sí, sí, yo conozco lo que anuncia la hormiga. Vamos a poner la hormiga. ¿Cuál? Es su indad. Es su indad, pero es pariente del... El animal que anuncia también lluvia, pero lluvia es grande, anundación. Vamos a empezar. Sí, sí, sí. El que anuncia anundación es la hormiga con ala. Cuando la hormiga con ala huele y se levanta o empieza a acarrear los hijos para lugares más altos es porque va a lluvar mucho. No sea anundación, de lluvia. De lluvia. No de creciente, de lluvia. De lluvia, de lluvia. Mire a vos. Que no, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. Sí, 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 sí. La verdad que sí. El sinduá. El sindá. El que vos decís. Ajá. El sinduá también tiene un significado en el tema de la lluvia. Él no tiene sonido de muerte como hay leyenda. Sí, sí, sí. Bueno, como usted decía, cada uno cree una cosa, no tiene una creencia entre otras. Claro, claro. Pero lo que yo he conocido, lo que yo he visto, cuando un sinduá ha gritado así de noche, bueno, ha amanecido lloviendo el otro día o ha amanecido por llover. Pero siempre ha habido, no ha habido, no ha habido, este, cosas extrañas que yo pueda decir, bueno, pasó eso porque gritó. Claro. O sea que nada que ver con... Lo que ha palpado lo que yo he palpado es. Ah, entonces me tranquiliza, me tranquiliza. Claro, cuando veo ese 20 veo que grite en mi casa, no le da la bolicia. No, no, escuche. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando el 20 veo le grite en su casa. Anote, porque a las 8 o a las 10 horas está lloviendo o está granizando o cosas así. Usted sabe que, y después vamos a seguir con dos enganchados de la música, pero vamos a comentar. Le doy otra, le doy otra. Sí. Usted nunca hace juego, pero cuando haga juego... Para ser asadito, sí, lo sabe. Bueno, y empiezas a salir de esa llama azul. Vio que empieza a... Ajá, sí. Ese, a las 8 horas está lloviendo. No es que es plata, como muchos dicen, es plata, bueno, no, 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 a las 8 horas está lloviendo. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo estaba en una estancia y habíamos hecho juego para cocinar a las 12 y empezó el juego, y yo empezaba, ¿no?, a manotear, a meter, me dice, no, de entrar leña porque esta morugada se va a alargar el tiempo. Eso es para... Y se la fue a llover, a las 3 de la mañana se la fue a llover. Sí. Entonces, lo que el juego hace, esa llama o lo que hace, es que está anunciando que viene agua. Mirá vos. Y la naturaleza, como dicen... Bueno, todo eso me lo sabía. Pero de todas maneras son cosas que presagian algo, ¿no es cierto? Claro. En este caso, como dice él, algo bueno. Y Marilyn es una persona que tiene mucha miedo a las tormentas. Pero un miedo ya rayanó a lo en el pánico. Y ella siempre, en internet, resulta que ella consulta una página. ¿Cómo va a estar el tiempo mañana, si va a llover? Hasta que un día se le tildoche, porque claro, consultaba tanto la página y los tipos de los dichos y está aquí. ¿Cómo fue eso? ¿Querían ver si era una persona o una máquina? Una máquina, claro. Bueno, ¿tenemos un mensajito? Sí, tenemos... Sí, tenemos...